Bueno, dado un momento a la nueva clase de medio, doctor, ¿por qué no? Licenciado Mario Villanueva. Doctor no, doctor no. Doctor no? Bueno. No, a ver si todavía hago algo que... Bueno, pero licenciado sí, se puede decir. Tampoco, tampoco, ¿por qué licenciado? Te quiero dar más títulos y no los toma. Pero bueno. Profesor, profesor de Educación Física, es mi título. Ah, maestro internacional también. Maestro internacional. Con importantes triunfos a nivel local y también en España. Ha ganado ahí la Lea Catalana. Y justo me está contando que va a volver a España a jugar, así que le deseamos los mejores éxitos y experiencias en España. Bueno, no pudieron prohibirme la entrada, así que bueno. Vamos a ir compartiendo. Perdón, hubo ahí una filtración de audio. Bueno, yo voy invitando al estudio a cada uno. Cualquier cosa me mandan un mensaje por chat. El link va a ser este. Vos mientras si querés empezar exactamente a compartir, yo voy invitando a los chicos. Todo tuyo, Mario. Perfecto. Voy a poner el chat abierto, por si alguien... Lo voy a poner acá al costadito. Así si alguien me escribe lo veo. Perdón, Mario. Bueno, si tengo que presentar esta apertura... Mario, perdón. No puedo invitar. Así que liberá el estudio, va a ser más práctico. Bien. Damos un segundito. Dale. Dale. Tú, 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 tú. Listo. Bueno. Si les decía, si tengo que presentar la apertura del día, la clase de hoy. Tenemos otro profe de Educación Física. Muy bien. Como corresponde. Tengo que decir que tenemos un viernes de acción. El dragón es de esas defensas que van en busca de todo o nada. Y es algo que, en esta introducción les voy a contar, es algo que, en lo largo de la apertura no se charla tanto. ¿Qué estrategia quiero lograr yo en la apertura? Si sos un jugador que pretende salir de la... Sí. En una posición de ataque y defensa, en roques cruzados, tu rival para atacar, tenga que acertar muchas jugadas. Y en cualquier fallo, si tenés habilidad táctica o defensiva, podés aprovechar y ganar partidas. Bien. Pero voy a mostrar la posición a la cual se le dice la Siciliana a dragón. ¿Sí? C5. Caballo F3. D6. La posición de la Siciliana abierta. Y G6. Esta es la jugada que inicia la Siciliana a dragón. Ahora voy a mostrar alguna diferencia que tiene con el dragón acelerado para diferenciarlas. Los pros y los contras. Implica el desarrollo del alfil por el fianchetto. En sí es un desarrollo bastante natural. Alfil G7, en roque, caballo C6. Intentar poner un poquito de presión en el centro. Bien. Paso unas jugadas más. El plan, ya a primera vista, más normal del blanco. El que parece más razonable, como casi siempre, contra el fianchetto. Que es cuando el alfil sale por esta posición. Es desarrollar ya pretendiendo cambiar. Ese alfil, porque si se cambia el alfil, se puede llegar a aprovechar las debilidades por las casillas negras. Entonces, ya el desarrollo parece natural. ¿Sí? Pasando alfil E3. Alfil G7. Acá hay un truco conocido. Que cuestionamos la posición del alfil. Con caballo G4. Directamente una colgada de pieza por alfil B5 hat. Como si no puedo cubrir con el caballo S6, porque me comen. Y si cubro con cualquier otra pieza, hay dama por G4. El alfil está clavado. Por lo tanto, se empieza con alfil G7. F3, porque ahora sí, si dama de dos, caballo F4 es bastante bueno. Bueno, ya el jaque no es tan peligroso. Incluso Rey F8 es bastante bueno, porque se come este alfil. Parece raro que se pierda el enroque, pero este alfil es una pieza muy importante. Bien. F3. Ya se ve que el blanco... Arranca colocando las piezas de una manera agresiva. Contra el enroque corto que va a venir del negro. Ya se vislumbra un despliegue de ataque y que el rey va a ir largo. Contrario a que esto sea malo, lo que tiene de bueno, a mi manera de ver, es que el blanco, si quiere sacar una ventaja, está casi forzado a jugar una posición muy agresiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si juega sencillo para el enroque corto... El negro tiene una posición muy cómoda. Puede seguir con alfil de 7. A6 para B5. Y tiene piezas todas desarrolladas de manera armónica. El alfil tiene una diagonal abierta. Puede intentar avanzar los peones del flanco dama. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el blanco quiere cuestionar la apertura del negro, la defensa del negro, está casi forzado a jugar una partida muy agresiva. Y no es del gusto de todo el mundo jugar una partida muy agresiva. Entonces, en eso es donde, si el jugador de dragón está habituado a posiciones de lío y el jugador de blanca no quiere entrar, ahí es donde se puede sacar una gran ventaja. Alfil G7. F3 para dama de 2 sin que exista caballo G4. Caballo C6. Dama de 2. Enroque. Viste, considerando que el blanco va a enrocar largo, se va a ver una partida de ataques cruzados. Bien. Si el negro juega de nuevo, ya está en condiciones de hacer D5. Me van a decir, no, pero perdí un tiempo con el peón. Sí, pero, si por ejemplo, vuelvo una jugada atrás, ¿no? Empieza con el orden de enroque, dama de 2. Y hace D5, acá no funciona, porque simplemente te pasan, ¿no? Y entonces esta cadena es muy fuerte, el alfil queda muy torpe. Y este es el alfil que los fanáticos del dragón no quieren perder nunca, ¿no? Es el alfil de la defensa y del ataque. Después de caballo C6, a cualquier jugada tibia, por ejemplo, no sé, por dar un ejemplo, alfil E2, el negro ya está en posición de hacer D5, ¿sí? Porque en el caso de tomar, ocuparía todo el centro. No me acuerdo quién dijo que jugaba dragón acelerado, pero esa es la idea en general del dragón acelerado. Ahorrarse, vuelvo para atrás. Los jugadores de dragón acelerado, espero que no se hagan un lío con esto que muestro. Ahí está. Juegan este orden. Juegan el dragón, pero con el peón en D7. ¿Para qué? Para poder ahorrarse un tiempo y hacer D5 de 1. Por ejemplo, en Roque, lo mismo, ahora D5 sería súper óptima. Liberaría toda la posición. Bien. Solo mostraba eso. Después hay otras variantes, tiene sus contras, y no todos jugaríamos dragón acelerado, ¿no? Pero solo para mostrar la diferencia. Llegando a esta posición, que es la principal del dragón, el blanco tiene dos jugadas principales. Una es hacer en Roque Largo, contra lo cual el negro responde D5, liberando la posición, tratando de llegar con la dama al centro. La otra es, alfil C4, el dragón y hubo el lado. Que es la variante de la que vamos a comenzar hoy. Piensen que otras jugadas, por ejemplo, para atacar directo a H4, están fuera de tiempo, porque D5 sigue siendo una buena respuesta, ¿sí? El negro tendría que hacer algo, porque ya le está viniendo D5, y le copan todo el centro. Desde esta posición arrancamos hoy. Voy a hablar un poco ahora de las ideas generales, y de cómo vamos a seguir el ritmo de la clase. Bien. Alfil C4 tiene sus pros y sus contras. Los pros, el blanco no puede hacer D5. El negro no puede hacer D5, perdón. O sea que esa reacción está detenida. La contra es que el negro arma todo un plan de contrajuego en base al alfil colocado en C4. ¿Cuál es ese plan de contrajuego? Bueno, correr el alfil, poner la torre en C8, empezar a tener amenazas indirectas contra el alfil, y atacarlo con el caballo, ¿no? Tratando de ponerse en la casilla C4. Ese es el plan típico. Del lado del blanco, el blanco va a tratar de abrir líneas. Abrir líneas, ¿qué quiere decir? Lanzar su peón H. Muchas veces sacrificarlo. De hecho, si en esta posición el blanco puede regalar una pieza, regalaría el peón de H2. ¿Para qué? Para tener la columna H abierta. Es una típica posición de ataque. El blanco quiere abrir líneas contra el enroque negro. El negro tiene que defender su enroque y a la vez crear ataque contra el enroque blanco. Posiciones muy complicadas. Hay mucho sacrificio para abrir líneas. Lo que se va a intentar todo el tiempo es sacrificar materiales, como el peón H, como el peón G. Y hay una pieza que el blanco trata de cambiar todo el tiempo, la que ya mencioné, que es el alfil de H7. Por lo tanto, el plan en base al alfil H6 lo van a ver todo el tiempo. El alfil H6 es una jugada deseada. Si el negro pierde el alfil del fianchetto, que se le dice el alfil del dragón, bueno, la defensa se llama dragón y el alfil se le dice el alfil del dragón. Es la pieza que no hay que perder. De hecho, cuento esto. En los orígenes de la variante había un jugador ruso que escribió un libro con una colección de sus partidas. Voy a mostrar un poquito como ejemplo. Por ejemplo, acá, acá y acá, para caballos y cuatro. Y ese jugador ruso, después vamos a volver a esta posición, decía que contra el alfil H6 Sima Hinn se llamaba. Tiene un libro con su colección de partidas. Automáticamente respondía con alfil H8. Con alfil H8. Perdón. Y ya van a abrir los ojos y van a decir qué está pasando acá. Bueno, yo no digo que esto sea del todo correcto. Pero él decía que la torre era menos valiosa que este alfil. Porque perder este alfil significaba perder al único defensor del enroque y a uno de los grandes atacantes de la posición. Yo me acuerdo que era mucho más chico y leyendo ese libro no llegaba a entender nada. El dragón siempre me pareció que las piezas tenían otro valor. Un valor que no existe en otras aperturas. El alfil de G7, claramente es una pieza clave y esto lo demuestra. Un jugador de la comprensión de Sima Hinn lo quería sacrificar. Prefería sacrificar una torre todo el tiempo y quedarse con el alfil. Bien. Yo no digo que esto sea correcto. De hecho, muchas veces sacrificó casi sin compensación. Pero entiendo el concepto. En la práctica suele suceder que en muchas posiciones si se cambia el alfil la dama queda en una posición de ataque el rey queda agujereado le falta a su defensor y el ataque en base al H y al H termina siendo mal. Pero vamos a volver para atrás. A la posición donde estamos. Esto lo muestro como para ya tener una idea de lo que vamos a ver. Bien. Yo voy diciendo un poco las ideas generales y después va a haber preguntas va a haber ejercicios la idea es que participen que vayamos sintiendo la posición del dragón de los dos colores y yo le digo que esta es una gran prueba si se aciertan en la mayoría de los casos las jugadas del negro por ejemplo quiere decir que que el dragón es para ustedes claramente. Al contrario cada vez que miran una posición y tratan de analizar la de negra sienten pánico les conviene elegir una defensa mucho más sólida. Bueno. Después de alfil C4 la opción principal es la de intentar atacar o armar un dispositivo de ataque en la columna C. Claramente porque es la única columna que tiene abierta el negro. Entonces alfil D7 para torre C8 y caballo E5 son las jugadas casi que vienen de memoria. Vamos a arrancar por alfil D7 y acá en la partida que vamos a ver que es una partida entre Radia Bob y Magnus Carse Magnus Carse la jugó el campeón mundial jugó durante mucho tiempo esta variante con grandes éxitos lo cual es curioso porque es un jugador muy sólido pero bueno tiene tantas habilidades como las van a ver en esta partida que puede defender posiciones al límite. Bien. El blanco elige una jugada rara que es alfil B3 y voy a intentar explicarlo es como que se adelanta lo que va a pasar el orden común es en roque largo directamente después de torre C8 el negro amenaza ganar una pieza porque está viniendo caballo por D4 y el alfil está indefenso todavía se puede tomar con la dama caballo por D4 pero queda expuesta a varios temas tan muestro una variante si por ejemplo H4 caballo por D4 dama por D4 y caballo G4 es súper molesto de hecho gana una pieza porque el alfil ataca a la dama se está viniendo caballo por E3 y torre por C4 en el caso de dama D3 pierde una pieza entonces todavía no es momento H4 después de torre C8 el alfil se retira a B3 bueno volviendo a la posición me quedo pensando por qué Radiabobu un jugador de entre los mejores del mundo decide empezar con alfil B3 y no no decide empezar con la normal en roque largo es como que cambió el orden de las jugadas Karsen en ese momento no me acuerdo bien el año exacto de la partida pero 2008 creo es que todavía no tiene la opción de hacer alfil H6 porque está este caballo indefenso y ese es un tema que vamos a ver cómo se responde casi siempre alfil H6 lo muestro 2008 gracias Diego por ejemplo hacer alfil H6 alfil por dama por viene caballo por D4 por eso no hace alfil H6 y en el caso de querer tomar primero para alfil H6 bueno este es su precio alto porque vas a hacer alfil H6 pero te van a atacar por la columna B y del chato enroque largo me parece peligrosísimo me gusta esto de que cualquier duda que vayan teniendo la vayan escribiendo en el chat así vamos la vamos solucionando obviamente hay que pagar precios caballo por C6 no es una jugada deseada porque bueno ni siquiera después de torre C8 porque la B es muy peligrosa contra el enroque ataca directo a B2 bueno perdón no tanto alfil D7 tratando de averiguar había visto que Carson había tenido un gran éxito en la dragón con una jugada que fue moda de los jugadores chinos por eso se le llama el dragón chino se va a enrocar largo si el blanco lo único lo único que Rayabó arranca con alfil B3 si se va a enrocar largo el blanco porque arranca con alfil B3 Carson había tenido mucho éxito con esta variante torre B8 y ustedes me van a decir 150 no lo conozco pero imagino que puede ser llegar todo pero no sé bien cuál es bien la idea de torre B8 que está muy oculta muy oculta es hacer caballo A5 tocar el alfil o caballo E5 y B5 exacto ah bueno sí sí no no sabía que se le decía 150 pero ahora voy a contar una anécdota de esto y claro torre B8 que parece una jugada tonta o desubicada o quien pone una torre atrás de un peón empieza a tener lógica cuando por ejemplo contra Rey B1 por dar una jugada caballo A5 alfil B3 B5 las negras van a ser caballos C4 y la torre cuando tengas que comer el caballo la torre que parecía tonta o mal colocada como mostré antes tiene ataque directo contra B2 esta variante Carcel la jugó con muchísimo éxito y de hecho es una de las variantes mejores para negro la variante china y B8 primero para después a largo plazo abrirla con una B como un visionario bien pregunta entonces a ver si podemos deducir cuando yo veo que Reyabó empieza con alfil B3 entiendo que lo que quiere es evitar es torre B8 le molesta mucho la variante china ¿por qué? ¿por qué estaría evitando ahora? ¿por qué torre B8 es mal ahora? y con tren roque largo sería la jugada que Carcel seguramente iba a hacer ¿sí? ¿por qué arranca con alfil B3? pueden abrir el micrófono o pueden escribir en el chat ¿sí? voy a dar un tiempito ¿sí? 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 me faltó me faltó un pasito ahí está cualquier cosa me avisan no sé no sé me imagino que porque todavía el blanco tiene la opción de rocarse corto bien bien esa es la clave y esta esta es una jugada alfil B3 perdón es una jugada muy yo le digo truquera que tiene un truco tiene una idea que a veces nosotros conocemos una apertura y nos pasa que jugamos automático rápido y caemos en la trampa yo les pregunto acá dieron una pista importante todavía se puede enrocar corto si lo pasamos en jugada ¿cuál sería la ventaja o qué idea concreta tiene para aprovechar que todavía el rey está en el medio hay algo muy concreto ¿sí? la idea general está bien no sé para mí la idea es todavía no definir justamente para esperar a ver qué hace el negro pero está bien pero hay algo más importante hay algo más importante la idea es esa yo no alfil B3 es como tramposa porque el rey todavía no fue largo pero ojo vamos a pasarlo a jugadas porque puede haber algo puede haber algo comestible ¿sí? en el medio algo sabroso bueno A4 sería para impedir enroque largo calculo para impedir B5 y después hacer enroque corto ¿no? pero bien muy bien Cuauhtemoc al no haber definido al no haber definido el rey la idea es muy sencilla pero puede pasar desapercibida cambiar el caballo comerme a 7 después hay alguna retirada de torre vuelvo con el alfil y con el peón comido me voy corto y es peón sólido de más ¿no? es una es una trampa que cualquiera en un ritmo rápido dice bueno voy a jugar torre B8 igual ¿no? y pum cae en la trampa por eso yo no recomiendo el dragón chino porque el problema del dragón chino es este que si te cambian el orden o sea si te arrancan con alfil B3 no se puede ahora fíjense que contra enroque largo torre B8 caballo por peón por y acá va el primer concepto del dragón comerse al peón de A7 sería solo alguien totalmente loco como diría ese peón y trataría de defenderse porque quedan las dos columnas la A y la B abiertas contra el enroque las chances de sobrevivir al ataque son después de torre A8 correr la dama y torre B8 y esto es lo que buscan los jugadores de negras y el de blanca lo busca del otro lado ojo a la hora de comerse a veces no queda otra y hay que defenderse pero este no es el caso ojo con comerse de los peones que abren líneas al ataque bien para esta prueba vamos a la línea principal alfil B3 Rc8 punto porque ahora así insistimos con la variante porque Radia Bob no se come el peón y trata de hacer lo mismo con caballo por C6 lo mismo como Puede ser porque Después cuando comés en A7 Te pueden jugar B6 Y te queda encerrado el alfil Bueno, bien El detalle, muy bien Creo que Diego habló, ¿no? Sí, sí El detalle es ese, pero es todavía mejor tomar de peón Porque es más o menos lo mismo Y la encerrás con C5 Pierde pieza No lo puede sacar de A7 Fíjense que en la variante anterior la torre en B8 Estaba tocada Acá, al no estar tocada, hace 5 ganas piezas Acá ya empezamos a ver Pequeños detalles tácticos que son importantes En la posición Y esta es una posición, no es que soy hincha con los ejercicios Sino que es una posición muy táctica Hay que empezar a prestarle atención a lo concreto, al detalle Porque hace mucha diferencia Por lo tanto El blanco va por Podría arrancar con enroque largo Podría arrancar con Con H4 Radiabob decide Coquetear un poco con la idea del rey en el centro Aunque Al hacer H4 ya está diciendo Básicamente que Va a enrocar largo No va a hacer H4 y enrocar corto Pero por lo menos lo demora un poquito Creo que antes habían hablado de ataque 150 Refiriéndose a la A la facilidad del ataque De cómo se desarrolla Fischer Que fue un asesino de dragones Directamente Ganó Creo que el score de Fischer En 9 dragones Ganó 8 Y perdió 1 O sea Un score bastante decente Él decía que no entendía Al jugador que elegía esto de negra Directamente El blanco lo único que tiene que hacer Es hacer H4 H5 Al fila H6 Y darle mate Así decía Fischer ¿No? Poco de razón tenía Aunque no es tan fácil Contra un especialista ¿Sí? Lo curioso de Fischer Es que de ese 8-1 De blancas Le ganó a jugadores Como Larsen Como Gligorick Pero de negras Perdió con un ecuatoriano Muñoz Casi desconocido En una olimpiada Una derrota durísima Muñoz logró defender el ataque Y le ganó de contraataque a Fischer Increíble Esa partida Borrada Borrada de la historia de la Jerez ¿No? Ese único que le ganó a Fischer Era un jugador Casi amateur No es una simultánea Si no es una Partida mano a mano Bien H4 Y El negro tiene una decisión Pregunto Si el blanco mueve de vuelta ¿Qué harían? Al fila H6 Como dice Fischer H5 Al fila H6 Recuerden que todavía no se puede Porque Ah, pero todavía no nos enrocamos Cierto Que yo ya aquí Ya me enroqué Perdón Están apurados en darle mate Lo ven ahí entregado al negro Yo soy un defensor del drago La jugué mucho tiempo en eras Así que voy a intentar plantarme acá Demostrar que no es tan fácil Como se cree darle mate Bien H5 No hay que ponerse tacaño con el peón Intentar Intentar prepararlo ¿Sí? En el caso de por ejemplo Voy a poner un ejemplo De que el negro juegue lento Esta es la siguiente jugada Y esta variante es la que demuestra Para qué quiero el peón H ¿No? Para qué lo quiero Si es mejor no tenerlo Tener la torre atacando directa Y después al fil H6 Probablemente de mate Y ojo que Cuando pasa esto Al fil H6 Ya no importa que el caballo Este indefenso por lo general ¿Eh? Porque Voy a Voy a poner un ejemplo Nada más Eh Habría que ver si funciona Pero Primero que puedo tomar Con la torre ya Y el caballo no está indefenso Y segundo Que muchas variantes Acá creo que no funciona Pero Estoy casi dando mate ¿No? Entonces Si ataco el caballo No con G5 Porque se me esconde ¿No? Me tapa todo Pero creo que si lo ataco Con esta Hay una sobrecarga Habría que calcular Yo estoy mostrando la variante Como ejemplo Pero incluso Probablemente sea mate ¿No? Me comen Corro el rey Y como para caballo Pobre mate Creo que es un triste final Y bueno Muchos dragones Terminan así ¿No? En la jugada 20 Con jaque mate Hay que perderle el miedo a esto Bien Vuelvo un poquito para atrás Entonces el negro Se enfrenta a una decisión Dejarse hacer H5 O parar H5 La variante que yo Traje hoy para mostrar Y es la que voy a Recomendar Para jugar de negras Es Parar H5 Porque dejarse hacer H5 Es una locura Aunque lo intenté En pensado Y lo intentó Corznoi Contra Carpó En un match Por el título mundial Y bueno Y perdió Pero lo intentó ¿Sí? Después de por ejemplo Caballo H5 Este ataque Y simplemente Enroque largo Ha demostrado ser muy fuerte Así que La variante que voy a Recomendar es La de H5 Evitando el avance Y por lo menos Trabando momentáneamente Trabando momentáneamente La posición Bien Antes les voy a mostrar Una variante De otra línea Solo como ejemplo Antes de los ejercicios Para que tengan más material Para ver Cómo empieza a pesar Mucho menos El material Las piezas Que la seguridad Del rey Tener el rey seguro Empieza a valer Mucho más Que cualquier calidad Que cualquier peón El negro Así como no debería Aceptar ningún peón Con que le abran La H El blanco También tiene que Tener sus cuidados Y lo voy a mostrar Con esta variante Topaló ganó Muchas partidas Haciendo enroque largo Caballo H5 Aprovecho y pregunto A ver si ya empezamos A sentir el dragón ¿Por qué ahora Que el caballo No está sobrecargado El blanco No haría Alfil H6? ¿Por qué creen Que no se haría Alfil H6? De hecho Mientras lo piensan Se lo digo Casi ningún jugador Ha hecho alfil H6 En esta posición ¿No? Capaz Que por torre Por C3 Bien Hay que ver bien El orden Porque si vos tomás En C3 Te pueden comer Primero en G7 Y comerte con la dama Ojo Vamos a ver Si Bien Esta es la idea Básica del negro En el dragón Incorporemos ideas De dragón Come Come Y con un desprecio Por el material Increíble Vuela la calidad En C3 ¿Qué pasa? De golpe Es como que el blanco La dama Queda lejos De su propio enroque La seguridad del rey Está totalmente partida Y el negro A cambio de la calidad Puede generar Un ataque Brillante De hecho Casi ningún jugador Hace Caballo G4 ¿Cómo? Disculpe Caballo G4 Ahora caballo G4 Creo que te comen ¿No? Y con el otro caballo No tocamos dama También Ah sí Pero bueno Es una Acá ya Toda una torre Entera de menos ¿No? Ya me parece Que es mucho Pero a ver Volvamos a esta posición El negro perdió calidad Para los que son Un poco más tacaños Por ahí En sacrificar calidad ¿Cómo creen Que podría seguir Su juego Después de entregar La calidad? ¿Cómo proyectarían Acá jugar de negras? 5 Bien Esa es una idea Empujar el peón A Y este alfil Tiene mucho riesgo De quedar encerrado ¿Sí? Si tiene que hacer A4 Ya es avanzar Otro peón Del enroque Y esto ya Rosa Lo que es muy peligroso ¿No? Por ejemplo Dama C7 Atacando este peón Torre C8 Pasa al ataque ¿No? Caballo C4 La otra idea Muy bien por A5 La otra idea Es hacer un Dama 5 Nada más Y empezar a atacar ¿No? Tratar de meterse Con la dama en A3 Cualquier duda Me van escribiendo Pero esto es un poco Lo que trata el dragón ¿No? La seguridad del rey Y de hecho Les voy a mostrar Otra variante Todavía más cuestionable Les va a parecer Una locura Después de rey B1 Caballo C4 Alfil por C4 Torre por C4 Aprovecho y pregunto De vuelta Porque Siempre hay que tener En cuenta ¿Por qué no se puede Alfil H6? Sabiendo que Este alfil es muy importante Como lo hablamos al principio El que juega en Egas Tiene que tener muy claro ¿Por qué no puede Venir alfil H6? ¿Qué pasa si ahora Alfil H6? Comemos el alfil A dama por alfil Hay torre por caballo Y después podemos poner Dama Sí Está la misma idea Y es buenísima Y la verdad que está bien Pero hay una mejor Que quiero que la vean Hay una todavía mejor Que esa Claro Torre directo Torre por D4 Directo Exacto Y es una idea Que se repite Entonces hay que tenerla Hay que ir conociéndolas Y la idea es que vayan Conociendo las ideas típicas Si hacen este truco Con la torre en C4 Torre por D4 Gana pieza Claro Ganamos el alfil Porque dama por torre Y alfil por alfil Y bueno Y el ataque ya Empieza a ser Que no Es triste Porque el alfil Vuelve a G7 Y agarrate Dama 5 Torre C8 Bien Por lo tanto En esta posición Palo Hace G4 Con idea de atacar Un poquito más lento Con H4 Muchas veces Este caballo Se retira de 2 Con idea de defender La entrega de calidad En C3 Y se prepara Alfil H6 Miren que cuidadoso Hay que hacer Para atacar Antes de cambiar El alfil Me defiendo todo Y esta variante La muestro Solo a ejemplo Obviamente Nuevamente Y obviamente El blanco No acepta el peón Porque sería Abrirla con una B Y es muy duro Y para Innovo Un jugador búlgaro También Trabajó con Topaló Inventó esta variante Contra B3 Cualquier persona Normal Sacaría la torre La primera vez Que vi esta jugada Me pareció impactante B4 ¿Qué dije? ¿Cómo es que se hace B4 en esta posición? Pero la verdad Que la idea Es muy similar A lo anterior ¿No? Se come en la torre Como Y ahora es calidad De menos Y peón de menos Pero yo ni loco Jugaría de blancas así ¿No? Rey abierto Alfil abierto Después de jugadas Tipo Simplemente Dama C7 Torre Hay una proyección De ataque Y acá La seguridad Del Rey Vale mucho La iniciativa Atacar Vale mucho Por lo tanto Cuando jueguen El torneo El día de mañana Les recomiendo Que se preocupen Por contener Por contener el ataque Y tratar de atacar Ustedes Que por comerse Piezas Y tratar de defenderse Porque es muy duro Defenderse en estas posiciones Si buscan esta posición En alguna base de datos Van a ver Que el escone es buenísimo Para el negro Gana muchas partidas Porque claro Más allá de prender la compu Y ver que es más o menos jugable La iniciativa del negro Es enorme El rey está Muy desnudo Bien Solo la quería mostrar Para que la tengan en cuenta Volvemos a la línea principal H4 Mi recomendación es H5 En roque largo El negro hace Caballo E5 Para caballo C4 Bien ¿Por qué no hace caballo A5 Y se come el de B3? Es una pregunta Que yo me hice algunas veces El problema es que si Por ejemplo Rey B1 Caballo por B3 Por dar un ejemplo Las blancas no toman de peón A ¿Qué es lo lógico? Siempre te dicen Tomás y al centro Por la cadena de peones Pero acá lo más importante Vuelve a ser la seguridad del rey Entonces nos olvidamos De los conceptos clásicos Si yo tomo de peón Hay que tener mucho cuidado Con los ataques A base de Dama A5 Torre Y Torre Y obviamente Tengo la columna A De mi en roque abierta Hace ya tiempo Que se toma de peón C Y aunque es raro A la visual Y estéticamente No es bonito No es fácil Generarle ataque ahora Está protegida La importante Casilla C4 Las entregas De calidad acá Ya No son preocupantes Porque el blanco Hasta puede hacer Una jugada más de seguridad Como Torre C1 Y tener todo defendido Muchas veces Haciendo A3 Y Rey A2 Queda súper defendido Y el blanco Ya está en perspectiva De hacer alfil H6 Yo más o menos Voy dando las ideas Para los dos bandos Cómo defiende El en roque blanco Cómo ataca Bien Perdón Una consulta ¿Por qué ahí El blanco No toma Con caballo De D4? Bueno Yo creo que es una posibilidad También Pero Por ejemplo Si la próxima Vos querés seguir Con alfil H6 Te van a volver A entregar La calidad en C3 ¿No? Ese es un ejemplo Claro ¿Sí? Y de hecho Habría que ver La posibilidad Para que te des una idea De que Torre por C3 Directa No funcione Porque ojo Está el alfil ¿No? ¿Y hay un doble Con caballo? No No Podría venir caballo Por Tocando la gama O sea Esto es medio Típico y peligroso ¿No? El Torre por C3 Que tenés mucho cuidado También es que El caballo Queda un poco Cuestionado Acá ¿No? Imaginate que Te empiezan a tirar El peonado Para molestarlo Para abrirte El enroque Después de Torre El caballo Está muy bien En el centro Yo sé que ver Esta jugada Es espantoso A mí me pasó La primera vez Que lo vi Pero funciona muy bien Eso es lo que tiene Que en la realidad Es muy difícil Después Fijate que yo hago Vamos a poner cualquier jugada Y yo hago el fil H6 Ya es distinto La entrega de calidad Acá Si este peón Está en C2 Está la B abierta Pasa de todo Estando acá Borré B2 Torre C1 Y no Estoy todo Cuidadito Por eso digo Que la defensa Es La seguridad Del Rey Es clave Yo sé que es una jugada Fea Pero yo la noto Como una jugada Típica Idea típica El blanco toma Casi siempre Lo van a ver En partidas De grandes maestros C por B3 Y arma la casita Como digo yo La casita Queda sana Bien Enroque Y el negro Se decide A ir por el ataque A base de Poner el caballo En C4 Una vez que como con la torre Tratar El ideal del negro El ideal del negro Es llegar a Mover la dama Doblar la torre Y dar mate En la C Es lo que te dicen Cuando sos chico Que te ocurre En el 2% De las partidas Por lo general El blanco Te ataca más rápido Y tenés que Preocuparte Por el otro lado Las posiciones de ataque Y defensa Son así Bueno Saludos Bien Ahora Quiero que nos pongamos En la piel del blanco Cambiamos la pelota Un poquito Además del fil H6 Que es la que quiere hacer Para seguir su ataque Pregunta para Para ustedes ¿Qué manera de seguir El ataque Les parece Posible para el blanco? G4 Y después Sacrificar el pelón Y H5 Esa es Muy bien Jugador de dragón Era Martín No No Pero vi un poco de teoría Y tengo unas ideas El blanco Parece Por lo general Viene por la gloria Hace G4 Contra caballo H5 Es una de las posibilidades Y acá el negro Tiene dos posibilidades Aguantar Quedarse quieto Quedarse quieto Esperar que me coman Y comer con el caballo O ser muy valiente Y empezar a comer Y aguantar lo que venga Aguantar lo que venga Que te abran las dos columnas Y hay de todo Si ustedes buscan partidas En la base Hay partidas Donde El blanco sencillamente Abre todo y la mate Y hay partidas Donde el negro Me acuerdo de una De Ivanchuto Paló Que es brillante Se come los peones Y los corona Una cosa que es Increíble Que te ataquen Y vos comas Es el sueño Ojalá me pase alguna vez Pero es difícil Que tenés que aguantar Muy bien los golpes Y hay como una creencia Hay una frase popular De que en las posiciones De enroques cruzados El que llega primero gana Yo les puedo asegurar Que en el dragón Llega primero el blanco Pero el negro Tiene recursos tácticos Y defensivos suficientes Para aguantar los golpes Yo entiendo Que hay que ser muy hábil Que hay que caminar Por la cornisa Que cualquier error Sacás del medio Casi que si es fútbol Estaríamos con los defensores En la mitad de cancha Pero se puede aguantar El ataque Se puede Hay que tener fe Bien El problema En las variantes Que yo aguanto Y me comen acá Es este alfil Parece una locura Lo que digo Pero este alfil Clava al peón De F7 Entonces Hay carga sobre g6 Hay carga táctica Voy a ponerlo en variante Para que se entienda esto Que parece una locura G4 Imaginemos que yo Hago una jugada De ataque B5 Esto ya empieza a ser peligroso ¿Por qué? Porque este caballo Ahora está acá Pero si no estuviese el caballo Torre por g6 Es posible Torre por g6 Es posible Porque el peón Está clavado ¿Sí? No quiero hacer Un lío de flechas Pero que se entienda Entonces Es un tema táctico Que hay que tener atención Y antes de Torre por g6 Podría ser Un f4 Para empezar A molestar el caballo Claro Puede venir Eso puede llegar a pasar ¿No? Que venga un f4 Tal cual Sí Porque en muchas variantes El caballo está sobrecargado A la defensa Y bueno Se retira Y g6 Colapsa Ni le digo Con la dama en h6 Imagínense la posición Con la dama en h6 ¿No? Que yo haga el fil h6 Y me coman F4 Es una amenaza Escondida Porque A ver Si el negro dice Bueno Estoy más o menos Sólido Agua 6 F4 Bueno Toco la dama Pumba Uy Esta se podía Estaba oculta ¿No? Clavado Por el alfil ese Que habías dicho Recién Exacto Y es una colgada Típica Típica del dragón ¿No? Bien Vamos acá Posición Posición Yo creo que La voy a proponer Directamente Para empezar Desde acá El temático Después lo vamos a Debatir al final A ver qué les parece Bien Y todo esto Que estamos charlando Explica por qué No por a5 El caballo ¿No? Porque si fuese por a5 Ya sabemos que comer es malo Porque te frena tu propio ataque Y no defiende g6 Si yo le digo Que el caballo No defiende g6 Sin explicar lo anterior Dice que ¿Para qué? No sé si hay un peor acá Pero En muchas variantes tácticas Tiene que estar en el 5 Bien Caballo 5 Vamos a empezar Por lo directo Lo directo Hay dos jugadas Que son las primeras Que tenemos que analizar Por lo que dijeron Ustedes mismos Son alfil h6 Y g4 No arrancar Por esas jugadas Sería peligroso ¿No? Vamos con alfil h6 ¿Qué debería ser El negro En esta posición? Pregunta para el grupo Y ahí me parece Que no le conviene Cambiar directo Porque se le mete la dama Le conviene esperar Que cambie el blanco Y retomar de rey Para cubrir la casilla De ingreso de la dama Bien Ese es un concepto Clave De la línea Clave En lo que acaban de decir Si yo logro Que el blanco Me coma Ya no va a poder atacar El tema es que Claro ¿Cómo lo hago? Porque el blanco Por lo general No lo demora Me hace g4 Me hace h5 Lo pongo Más o menos En variantes Si yo por ejemplo Hago cualquier jugada Me come ¿Cómo? Ya no es tan grave Que me abra línea Porque tengo el pasaje De la torre a h8 ¿Sí? Entonces la torre Me va a defender Muy bien En la posición del rey Pero el problema Es que el blanco Dice No gracias Yo no te voy a comer Te voy a comer Cuando yo quiera Y ahí empieza el lío ¿Sí? Pulo para atrás Y escucho propuestas El negro tiene que matar En h6 Si tiene que provocar Que le coman En g7 ¿Cómo lo hace? Y la única Rey h7 Lo que pasa es que Perdiste un turno Un tiempo En un turno Bien Pero bueno Acaban de decir Una de las jugadas Que si tienen un cuadernito De dragón La tienen que anotar Porque es típica Típica Rey h7 Es una jugada Importantísima ¿Sí? Rey h7 es clave Porque es para forzar A comer Y me hablaron De tiempo Acá el tiempo Lo que importa Es parar el ataque Si tengo que perder Un tiempo Pero paro el ataque Bienvenido sea ¿Sí? ¿Te quedás con una pieza O no? ¿Te quedás con una pieza En qué sentido? Al Que si El alfil Blanco Terminó como Perdido ¿O cuál de los dos Tiene ventaja Por sacar El Rey h7? Acá perdí El alfil Del enroque Todo se compensa ¿No? Muy bien Yo dije que había Que cambiarlo Que el blanco Quería cambiarlo Pero no lo cambió En buenas condiciones El negro está Impecable Si logra esto Está perfecto Pero esto solo se puede Porque el peón Está en h5 Si yo tenía el peón En h7 No puedo hacer nunca Rey h7 Todo se compensa Yo perdí Perdí el alfil Por eso el ajedrez Es muy dinámico Perdí el alfil Pero la torre Va a cumplir Una función defensiva Entonces no es fácil Atacar Incluso Aún sacrificando Piezas ¿Por qué me va a dar mate En esta posición? No va a ser fácil No puedo entrar por la H Tengo una torre Que defiende todo Y vas a tener que Demostrarme el sacrificio Del peón En casa Yo esperaría Que jode muchísimo Claro Por eso A ver Por eso yo decía al principio El dragón es muy arriesgado Te pueden dar mate Pero el blanco No es gratis No es que ataca y da mate Tiene que sacrificar Tiene que ir por el punto Si sale mal Y el ataque falla Es comprometida la situación Lo estás obligando A jugar A atacar ¿No? Bien El rey h7 Es una clave Pero El alfil blanco Se activa El alfil también Yo escuché el último ¿Cómo? El alfil del negro De casillas blancas En d7 Se activaría Claro Bueno Este alfil es clave Porque va a defender El material comido Puede ayudar A empujar el ataque A ver En la posición Donde el rey Queda en g7 El negro por ataque No va a perder Se los aseguro O sea tendría Después no me muestren Partidas donde pierden Por el ataque Con el rey g7 Y me echen a culo Pero no debería No debería Bien El rey h7 Es una posibilidad Pero hay mínimo Dos posibilidades Que son buenas Por eso el alfil h6 No es tan fuerte A ver si se les ocurre Alguna opción más A mí me pasó Que Bueno igual Me lo preparaban antes Con torre 8 Con torre 8 Para el fil h6 Hacer al fil h8 Sí Pasa que ese es lento Ese ataque Hacer esto Para mí es peligroso Para mí Porque Bueno Primero que al fil h6 Acá creo que No se puede Por caballo Por d4 Pero Si te empiezan a atacar Con g4 Tengo el miedo Porque está como Medio demorado Y esto no me da Mucha seguridad Pero es la idea Es una idea A mí me parece Que es medio lento Igual torre 8 Es una jugada típica Típica Se hace Pero arrancar Haciéndola ahora Es medio peligroso Por ejemplo Yo como Me hacen esta Acá me empiezo a asustar Me parece que puede estar llegando Mirá No llegué con el caballo de 5 Si por ejemplo Una jugada así Me están amenazando Peón por Y abrirme la H Y si como torre por g6 Me quedé sin enroque casi Parece algo ilógico Pero bueno Es muy fuerte Porque el tiempo también es importante El que ataca primero Si le da mucho tiempo Va a atacar muy fuerte Bien Volvemos al tema del fil h6 Caballo 5 Al fil h6 Dijeron rey h7 Súper satisfactoria Se va a repetir Recuérdenla Pero hay más recursos Hay más recursos para el negro Que quiero que lo vayan Identificando Acá no existe igual Al fil por Gama por Y torre por c3 ¿Existe igual o no existe igual? Qué pregunta A ver Boom Lo mismo Pero Acá me están amenazando F4 Y dama por g6 A no ser que tenga justo acá No voy a decir la respuesta A no ser que acá tenga justo Una jugada mágica Y esto funciona igual F4 No existe Al fil g4 Creo que me come Porque la dama vuelve a d2 Ojo con sacrificar piezas de más Tampoco es tan fácil Después de mostrarlo Por ejemplo acá La dama no está encerrada Y es una torre entera Dama 5 Bien Dama 5 Funciona Porque viene f4 Y dama por g6 ¿Qué hace ese f4? F4 Tenemos el pie de c3 Bien El chiste acá Está con todo Coutemoc El chiste acá Es que justo peón por Ahí dama jaque Rey de 2 Dama por jaque Y de mínima De mínima Estaría teniendo tablas De mínima Creo que Creo que de máxima Pero por el dama por g6 De mínima está teniendo tablas Y si dama por c3 Rey b1 El negro también está en tiempo De poner el caballo en c4 Y bloquear al alfil Así que dama por g6 No existe Y el rey te quedó pelado Por la calidad Y esto ya Les diría que Directamente no es que Hay compensación por la calidad Sino que el blanco Está casi perdido Porque le están haciendo Dama b2 mate Tiene que comer Le está viniendo Torre c8 Caballo por peón Entonces el ataque El rey de nudito No lo va a aguantar Muy bien Cuauhtemoc Alfil por h6 Que es típica Sigue funcionando Sigue funcionando Ya tenemos Perdón Muchas razones Para descartar Dos Para descartar Alfil h6 Hay una tercera Hay una tercera Deme un segundito Mientras la piensan Ya vuelvo Un segundito Bien Tuve una tercera ¿Está muteado? Ya volví, ya volví, perdón Mucho caballo por F3 acá El problema es peón por ¿No? Porque Fíjense que esta jugada Sacrifiqué la pieza pero no Cuestioné la seguridad del rey Y encima me van a atacar por esa columna Sí, estaba mirando Tratando de que se descubra La columna C Torre por C3 De nuevo vuelve a funcionar Me parece, ¿no? Acá no, y les digo por qué Porque a torre por C3 viene previo acá Funciona como lo dijo Si yo como Está bien, pero para ahí Y vos tomás Y ahí caballo de Caballo de De 3 jaque Sí ¿Me corro? No sé No sé qué pasa Ah, no, estaba viendo esa línea A ver si llegaba a algún lado Pero no Hay algo típico que sucede Es que si yo hago Porque lo que puede pasar Creo que de chico me lo colgué Incluso una vez Voy a ser sincero Que yo pensé que ganaba una pieza En esta variante Comiendo acá Y después me como el alfil Porque digo, si el alfil me come Me hace Dama H6 Claro Y se me olvidó Un pequeño detalle Que es dama H6 Y era importante el alfil ¿No? Me come Perdón, escuché medio entrecortado Ah, no, clarísimo Ah, perfecto Bien, acá dicen caballo C4 Pregunta Para Nacho Ya dijeron rey H7 Que está muy bien Ya dijeron alfil por H6 Que está muy bien Vamos con la tercera Caballo C4 Que era la del plan ¿No? ¿Por qué no hacerla? ¿Por qué esto estaría bien? ¿Qué pasa si me hacen G4? Para darme mate por la H Con peón por H5 Yo creo que ahí está A ver, creo que funciona Pero caballo por D4 Bien Bien, bien, bien Está el golpe Y torre por D4 Hay varios golpes incluso Miren esta variante La que dice Gabriel es No tiene tiempo de hacerme Por ejemplo G4 Porque Está este golpe Bien Pero miren esta Que es también bonita ¿Qué va a hacer acá? ¿Se acuerdan que estaba antes? El alfil Alguno Alguno me puede llegar a decir Bueno, pero G5 Gana calidad Sí Pero esta es otra posición Que es difícil Porque ganaste la calidad Pero con este alfil Y esta estructura Ya no lo vas a atacar Porque no tenés para abrir líneas Tenés la G abierta Pero yo pongo el Rey en H7 Y aguanto Aguanto todos los tiros Es calidad por un peón Vieron que yo le dije Que el dragón Tiene su manera De evaluar distinta Yo voy a aguantar los tiros Con Rey en H7 Pero cuando ahora D5 Y torre C8 Voy a atacar Con todas las que me quedan Va a ser terrible Porque es difícil aguantar Ahí es donde el negro Toma la iniciativa Y los tiros Van a ser difíciles De aguantar Por eso no hay que ser Tacaño acá No hay que ir a comerse piezas Porque después Aguantar el ataque No es gratis Bien Hay razones Por las que alfil H6 No es peligrosa Obviamente El blanco puede jugar sólido No es que está peor Pero si hace alfil por Torre por Y alfil por G7 Estoy en una variante Mejorada de Rey H7 Donde yo no perdí un tiempo El Rey me quedó acá G4 no me va a ganar Porque tengo Torre H8 Es una posición igualada Objetivamente Pero el negro está Razonable ¿No? Bien Vamos a la Alfil H6 Ya más o menos No vamos a morir Pero les tengo Más la noticia La que me da más miedo Es esta Yo sé que podemos Intentar no comerlo Pero acá va el desafío Vamos a comer todo Como jugadores valientes Bien Muchas veces Las blancas sacrifican La calidad Si llegan a comer Después el peón de H Y dan mate por la H No es el caso Esta posición Es tan lejos de dar mate Tampoco es tan fácil Dar mate ¿No? Pero es un tema A tener en cuenta Mi pregunta es Te sacrifican el peón Te abren la columna Alfil H6 Acá Una de las jugadas Que salva Alfil H6 Instala una amenaza Que Es peligrosa Otro de los temas tácticos Si por ejemplo Hago cualquier jugada Esto ahora Si es amenaza Porque me dan mate Ojo con la distracción De decir Tengo caballos que es 6 Tapo el mate Porque es 6 Ya lo hablamos Es mate Directamente Entonces Una de las jugadas Que acá salva al negro Bueno Le voy a preguntar ¿Jugadas para salvar al negro acá? Vamos Rey H7 Muy bien Ya estamos incorporando el dragón Rey H7 salva la pose Rey H7 salvadora Y respirás Diciendo Tomame Como de rey Y bloqueé Aparte el rey sale de la clavada Otro tema táctico Si me sacrifican todo Para darme mate Puedo tapar con el caballo Pero imaginemos Que no vemos rey H6 Rey H7 Hacemos una jugada Para bloquear el alfil Para que no me No me peguen Porque quiero que empiecen A encontrar recursos defensivos Me hacen torre acá Y se me viene la noche Esta posición parece indefendible ¿Sí? Parece indefendible Porque a peón por O a cualquier captura Me van a Dar mate en la G ¿Sí? Pero acá Aún así Hay defensa Esta es una buena posición De entrenamiento A ver si somos jugadores dragón ¿Cómo aguanta los tiros Acá el negro? Dama F6 Bien Y yo pregunto Si Dama F6 Me come en G4 ¿Qué hago? Te comes el alfil ¿Y a Dama por? Lo que estamos hablando acá Dama F4 ¿Dama? F4 ¿No? Bueno Ya sos jugador de dragón Puedo decir Felicitaciones Ya podés hacer el dragón Sin miedo Porque Es un recurso Que no es obvio Hay que verlo rápido Si el blanco Si el blanco Si el blanco llega a tiempo De hacer peón por Me toca el caballo Y si lo retiro Siempre muestro Como ejemplo Variantes donde el negro No hace nada ¿No? A6 Y esto es mate ¿No? El recurso que encontró Cuauhtémoc es La increíble Dama F6 Después peón por Aprovecha la posición del rey Y hace alfil por Y a dama por Jaque Cambia a la dama Y sobrevive al ataque Y tiene un peón de más ¿No? Así que ¿Después puede haber un doble con caballo? ¿Cómo? ¿Después puede haber un doble con caballo? Bueno De hecho Después del cambio Puede estar amenazando Si este caballo mueve Un torre por C3 Y caballo 2 jaque Cambiando más piezas Pero objetivamente El negro No es que ahora Porque por ahí me dice Juega dragón Y después pasas al final No, no El blanco fue al ataque Sacrificó material Ya tengo un peón de más Este caballo Es un elefante Porque no nos mueves más De acá Este peón es débil Yo hago rey G7 Torre H8 Y tengo un final técnicamente ganado O sea que el cambio de damas acá Hay que defenderse Cuando aceptamos material Perdón Cuando aceptamos material Hay que defenderse Y si lo hacemos bien Vamos a ganar la partida Por lo tanto G4 tampoco es Tampoco es gran cosa ¿No? Es increíble que En esta posición Las jugadas directas Las jugadas directas No son peligrosas ¿No? Ni G4 Ni alfil H6 Pero otras jugadas Sí son peligrosas Estamos hablando de La jugada principal Acá Que es alfil G5 Una jugada rara Si la ven por primera vez Dicen ¿Para qué alfil G5? ¿No? Bien Tiene dos virtudes Una Una Es que si vos ahora Me haces caballo C4 Yo no estoy obligado a comer Con el alfil N3 Después de caballo C4 Si no te como Me convence este alfil Que es mi alfil Que quiero cambiar Por el tuyo La otra virtud Que tiene alfil G5 Es que instala una amenaza Más oculta Está más escondidita Que es G4 Peón por H5 Caballo por Y meter el caballo En D5 Tocando E7 O sea Traer más piezas Del otro lado Para este lado Diríamos así A lo bruto ¿No? Ir acumulando Si yo por ejemplo Hago algo descuidado O no hago nada Una jugada tipo A6 Esto ya empieza a ser peligroso Porque me están acumulando Muchas ¿No? Tengo que resolver Un ataque acá Un jaque Y probablemente Pone el alfil ahí Y la amenaza La dama Y la torre Un jaque Y la amenaza No sé si Si está defendido El alfil Después se cambia No sé bien Cómo sería la variante Un jaque Un jaque Un jaque al rey Con caballo Acá Sí Pero ahora que la estoy viendo Le agregaría Un poquito más de pieza Que defiendan un poco ahí Acá Acá igual está muy cerca El blanco De una destrucción Del enroque Porque Yo no tengo Fíjense que antes El alfil acá Es muy molesto Porque va a venir El cambio a la larga Pero Antes yo aguantaba Haciendo un E6 Y dama F6 Como defendió Coutemont Pero ahora yo no puedo Hacer E6 Y me va a venir La misma jugada Entonces El negro Tiene que hacer algo De hecho Yo le diría Que hubo un tiempo En la década de los 70 Que alfil G5 Se consideró durísimo No se jugaba el dragón Porque después Alfil G5 Eran todos golpes Palos 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 Ya Y los jugadores Ahí hacían un ataque Como dice 150 G4 H5 Llegó un jugador Gennady Sosonko Jugador soviético Que jugó para Holanda Y metió una jugada Que es muy difícil De explicar para mí Yo se las quiero explicar Pero es una jugada Muy concreta Que es Torre C5 Y esta jugada Revivió el dragón Ahora ustedes me dicen ¿Por qué? ¿Cuál es la idea? Bueno La torre casi que Es multifunción Hace de todo Primero Va a instalar la idea De seguir el ataque Porque el negro Va a aspirar A que esta torre Termine acá Y cuando esté doblado Si te voy a hacer Torre por C3 Y doblarte los peones Pero además Es increíble Lo bien que opera La torre Por la quinta fila Defendiendo A veces se sacrifica Por una pieza A veces se inmola A veces Cuando viene H5 Este alfil Trata de De crear temas tácticos Esto es todo Muy abstracto Lo que digo Por ahí me miran Y me dicen ¿Qué? La torre Ahí va a defender El enroque Cuando vayamos Avanzando Quizás quede más Claro Pero el dragón Tiene eso Es muy concreto Entonces es difícil Explicar La jugada Lo que sí les puedo decir Es que la torre C5 Lo que da Es mucho recurso Mucho recurso Para sobrevivir Y en esta partida Radiamos No fue por el ataque Directo Hizo una jugada ¿Cómo decirlo? De precaución Un poco Hasta si quieren Tibia Rey B1 Bien La pregunta es ¿Qué pasó Rey a vos? ¿Por qué no fuiste Contra Carson Por todo Todo con G4? Vamos a ver Son jugadas Así se queda claro Está bien Me entregó el alfil Yo dije que era un alfil Importante Pero el enroque Ya me lo pelaron Esa es otra idea Del alfil G5 Entonces Vamos a intentar Arrancar por lo forzado G4 ¿Cómo? H5 ¿Cómo? Ya sabemos Alfil H6 Vamos a responder Casi inmediatamente Con Rey H7 La pregunta es Contra Caballo D5 ¿Qué hago? ¿Qué hago Contra esa jugada Que es un martillo? ¿Torre por D5? Ah sí Torre por D5 Yo sabía que me lo iban A decir rápido Porque es la idea Sí La idea de la torre D5 es esa Pero hay que ver C4 ¿Cuál sigue? Porque si no Por ahí el ataque sigue Torre por primero Pero algo que pasa En el dragón Por lo general Es que El blanco No quiere comer El peón Porque este alfil Ya le queda tonto Encima puede ser encerrado Come alfil Acá hay que encontrar La idea Pero muy bien Torre por D5 Rápido Sintiendo El pateando Que es la La idea ¿No? Caballo Caballo Por F3 Yo iba a decir La misma Todos comen Todos comen El pate Come con caballo Pero hay Después un dama B6 Y podemos sacar El alfil Y Bien Yo no digo Que caballo Por F3 No sea buena Exacto Exacto Yo no digo Que caballo Por F3 No sea buena Pero ya que Encontraron La idea De dama B6 Con sobrecarga M2 Traten de jugarla En el orden Más Perfeccionarla Digamos ¿Sí? Porque Que se yo Contra caballo Por F3 Quizás me come Y me cambia El alfil Entonces Dama B6 Ya no es tan peligrosa ¿Se entiende? Vamos a buscar El orden Es que antes Capaz que ¿Por qué no lo podés Hacer directo Ahora? Bien Creo que la pregunta Era ¿Por qué no hago Primero dama B6? Porque acá el caballo Puede volver a D4 Y me quedo con pieza de más Y lo que dice Cuauhtemoc Que es correcto Lo que iba a hacer Cárcel Es meter primero Dama B6 Una jugada bien Podemos decir Sucia Por decirlo de alguna manera ¿Por qué? ¿Por qué primero Dama B6? Porque ahora Si alfil H6 Caballo por F3 Duele muchísimo Está el mate en B2 Claro Bien Cuauhtemoc Este es el orden Que arruina Que arruina Un poco Lo que quiera hacer El blanco Obviamente Sacrifiqué calidad Pero ya me comí Un peón Mi enroque Está bastante defendido Y la contra Puede ser letal Esto parece bastante Bastante bueno En general Bien Solo para mostrarlo Como ejemplo Para que vean La cantidad de recursos Defensivos que hay Me puse Obviamente el negro Va a ser torre por D5 Yo no discuto eso Pero me puse a ver Si torre 8 perdía Y torre 8 Tampoco pierde Y fui a la variante Más cruda Que el blanco Me intente dar mate En la H Hice Torre por Y parece que Ninguna pieza Vale nada Peón por Dama H2 Con idea Dama por Torre H1 Y aún Esta posición Es defendible Aún esta posición Pero nuevamente Hay que entregar la calidad O sea que lo que está salvando Es la torre de C5 Y contra el fil por La misma idea Dama B6 Claramente lo que Lo que dice esta variante Es que De no tener La La torre en C5 Estaríamos casi perdiendo Puedo seguir un poco La variante Se activa Y toca Dos piezas O tres Y el caballo Para sacarlo Es muy difícil Exacto Es que vuela Vuela la famosa contra Acá voló la contra Este está Primero Que la dama Al atacar el caballo Y acá No te permite Torre H1 Porque vas a perder Otra pieza Pero incluso La más peligrosa Que dama por H5 Es safe Bloqueando al alfil Y después me como F3 Y bueno La vida continúa ¿Sí? Obviamente No recomiendo Torre 8 Recomiendo Entreguen la calidad De 1 Y supran menos Pasen al ataque Lo más rápido que puedan Pero para Para demostrar Que aún así No es tan fácil Dar mate Si conocemos Si conocemos Las ideas Defensivas Si no conocemos Las ideas Si jugamos el dragón Solo pensando En atacar nosotros No nos va a ir bien Pero si conocemos Los recursos defensivos Se aguanta Bien De negra ¿Cómo aprovecharían No te hizo No te hizo Ni G4 Ni te hizo Caballo D5 Entonces a mí Me da la sensación De que Puede quedar Mal colocada Sobre todo Para atacar Con peones Me preocuparía Una jugada De retorno Caballo D5 Me va a costar Me va a costar atacar No sé si se entiende Lo que digo Vamos a B6 Como contra Caballo D4 Bien A mí me gusta Hacer la avalancha Entonces Mejor haría B5 En vez de A5 Porque A5 Lo tapás con A4 Bien No sé Me gusta Por lo que escuché Tenemos dos propuestas Caballo D4 Que es una jugada Razonable Posible Yo creo que Probablemente El blanco tome Y haga acá Humildemente Pero no tan humilde Porque está amenazando Dos cosas Defender este Y hacer acá Pero hay una amenaza Molesta Escondida Que es E5 Este está en el aire Y es difícil De parar La E5 Un poco molesto El truco Este es uno De los trucos De la posición De Radia Vox Parece que 3-B1 Es inofensiva Pero de golpe Te puede quedar Algo descoordinado Fíjense que Si sacar el alfil No es solución Porque E5 Molesta igual Está la dama Clavada La idea de A la idea de Poutemoc B5 Está más normal Del mundo También Yo haría B5 Acá está el truco De Radia Vox De hecho El antecedente De esta partida Hasta acá Es todo teoría Aunque no lo crean Jugada 14 El antecedente Es que a B5 El blanco Ganó una partida Con G4 Y en principio Parece que B5 Es más útil Que Rey B1 Yo les pregunto Traten de adivinar Por qué no es más útil B5 Que Rey B1 O sea Qué problema Por qué ahora El negro En todo lo que vimos antes B5 No lo estaría ayudando ¿Se acuerdan Cómo salvábamos La partida Antes Cómo contraatacábamos Me refiero A esta posición G4 Peón por H5 Caballo por Caballo de 5 Ya no está El dama B6 Ya no está El dama B6 Fíjense Como un detalle Chiquitito ¿No? Chiquitito Como empujar el B Si ahora hago Torre por D5 Al fil por Me van a seguir atacando Porque no puedo hacer E6 Porque está el alfil Me van a pasar la torre Y a dama B6 No hay ninguna amenaza acá Entonces me pueden comer Simplemente el peón Si no tengo caballo Por F3 Y dama por B2 Mato Entonces yo creo que Ray B1 Bueno Hay un antecedente De esta línea El único antecedente Que había Al jugar esta partida Es que a G4 Peón por H5 Caballo por Caballo de 5 El negro hizo Torre 8 Y después de Torre por Peón por Dama H2 El sacrificio típico Para atacar Hubo casi lo mismo Hizo dama B6 Igual que con el peón En B7 Pero la posición La posición del negro Es muy difícil De defender Después de caballo F5 Casi indefendible Y el problema Es que no hay amenaza Sobre B2 Y me van a seguir Atacando Si no hago nada Me van a comer el alfil Si como Ya el caballo No está indefenso No hay manera De amenazar mate Y me está viniendo Dama por H5 Y torre H1 Con ataque directo Sobre la columna H Entonces mucho cuidado Con estos detalles Finísimos Si yo quiero comer Defender P5 Es natural Pero no es la jugada Rebe 1 Acá Carson Saca a relucir Su calidad Empieza a meter jugadas Creo que Las próximas 6, 7 jugadas De Carson Frustran A cualquier Otro jugador De Lid Porque está en modo Modo Dios Directamente Hace una jugada Tipo de póker Le dice Vos me hacés Rey B1 Y yo estoy seguro Por lo que recuerdo Que Carson Pensó bastante O sea que Fíjense la calidad De un tipo De meterse en esta posición Sin estar tan bien preparado O que Rey B1 No sorprenda Y seguir acertando O utilizar El pensamiento lógico Hace Torre E8 La que habían dicho antes La jugada La jugada Que es típica Y en ese momento Es como que le dice A Rayabob Vos me hacés Una jugada de espera Esperando que yo toque algo Entonces voy a responder Con una jugada útil Porque anticipa La defensa de 7 No bloquea a la dama Interpreta rápido Que B5 Quizás no lo ayuda Porque Dama B6 No va a atacar Entonces hace una jugada Medio de póker ¿No? Por decirlo de alguna manera Útil No dice nada Y le pasa la pelota Te toca a vos Rayabob ¿Qué vas a hacer ahora? Y a Rayabob Ya se le acabaron Las jugadas útiles También Check Buen término ese Entonces Rayabob Tiene que tomar La pelota Rey A1 No la va a hacer Tampoco va a empezar A pasar todo el tiempo Hace G4 O hace alfil H6 Pueden votar Pueden ponerse La camiseta del blanco Y decir ¿Qué hacemos? Hace G4 Primero Me parece ¿Cuál? Contra Cárcel Contra Cárcel G4 Primero Me parece Que se la caería Mirá Voy a decir la verdad De lo que pasó Rayabob hizo G4 Creo que se habrá arrepentido Una jugada después Pero G4 La verdad Que desde el punto De vista práctico Yo creo que A cualquier jugador Del mundo Rayabob tiene muchas chances De hacerle G4 Y darle mate Cuando veamos La cantidad de jugadas Defensivas que encontró Cárcel Vamos a decir Bueno Es un poco frustrante Es un poco frustrante Lo que le pasó a Rayabob Triste Pero La jugada más prudente Hubiese sido Alfil H6 Alfil H6 Acá tiene varias decisiones Comer ya no es bueno Porque la entrega de calidad Que yo les venía diciendo antes Que era siempre buena Calla-Falla Porque me están atacando este Después de F4 Y antes me salvaba Como temo que controla La jugada salvadora Que era Dama 5 Para Dama por C3 Pero acá viene el chiste El Rey ya está en B1 Entonces no hay Dama 1 Jaque Dama por D4 No sé si se acuerdan La variante La estoy rememorando Entonces el negro Está en problemas Terribles Viene F4 Y está Al horno con papas Otro tema Es que el Rey Al estar Por ejemplo Si trata de bloquear El alfil El Rey ya está muy cerca De guardarse Entonces Rey a 1 Y hasta puede intentar Defenderse No digo que Rey a 1 Sea la jugada Porque creo que tiene Una jugada ganadora Directamente que es E6 Pero que está más cerca De guardarse Está más cerca de guardarse Bien ¿Y no te podés comer Directo el de El de caballo 4 Para amenazar El doble en C3? ¿En qué posición? B5 F4 Caballo Porc Sí Ahí El problema es que Más que el doble Te siguen quedando este ¿No? Porque después de comerte El caballo Te van a dar mate ¿No? Ponéle que Saco el Rey Saludos Cristian Se pierde lo mejor Se pierde lo mejor ¿Quedó claro esto Cuauhtémoc? Sí O sea Esta es muy dura Más allá de la torta Bien El problema de alfil H6 Sencillamente Que Vas a una partida Tranquila Ya Aceptás que No le vas a dar mate ¿Qué es lo que tenía que hacer Rayabón? Aceptar que Estaba bien parada Pueden intentar Ray H7 Es mucho más útil Hacer caballo C4 Porque vas a ganar un tiempo Como amenazás esta ¿Se acuerdan que esto ya lo vimos? Vas a ganar un tiempo Esto Está Si no come en G7 Va a colgar piezas Después de torre por D4 Y después de comer en G7 La posición es de igualdad De hecho Después de esta partida Se jugó alguna Con esta línea Donde el blanco Ya directamente Trata de cambiar todo Pasó del dragón De dar mate A la humildad ¿No? De buscar un final Poner la torre acá Y presionar en G7 El tema es que Carson Encontró también En esta posición En una partida Postera No me acuerdo con quién Y si no en un rápido Esta jugada Que es brillante Brillante Porque El peón En los finales Le va a quedar atrás Pero no es tan fácil Le encuentra Lo va a sacrificar Por la dinámica ¿No? A ver Si el negro No hace nada Le van a comer Acá Si el blanco Digo Y si come primero Perdón ¿Eh? Y retira este caballo Puede parecer Que lo que hizo Estratégicamente El negro Está mal Me van a decir No Pero Dejó el peón Retrasado Etcétera Etcétera El tema Es que la idea De Carson Es meter Una jugada Dinámica Y por ejemplo Contra C3 Meter otra jugada Dinámica Para B4 Y abrirte En enroque Y contra D6 Evitar el cambio De Dama Proyectar el alfil Contra el enroque Y se viene B4 Y hay peón De menos Pero esto De una timba ¿No? Por decirlo de alguna manera Hay mucha dinámica Jugadas como Torre A4 Para B4 Incluso hay Algunos chistes Tácticos Con Perdón Que tengo muchas flechitas Después de De A5 Para Torre A4 ¿No? Sacrificar el otro peón Y abrir el enroque Por el otro lado El negro tiene un enroque Seguro Objetivamente Esta posición Es igualdad Objetivamente Esta posición Es igualdad Hubiese sido Una partida Más tranquila Más aburrida Pero Rayabob Hijo de mi guía De suerte Hago G4 Y voy por todo Y ahí vamos a ver Lo que pasa Carson comió Vino H5 Carson comió Y Rayabob No se anduvo Con Chiquito Saludos Cautemoc Bien Caballo de 5 Falla Porque ahora Es la variante Súper mejorada El Rey está peor En B1 En la Torre N8 Así que así Viene la entrega de calidad Pum Y lo mismo de siempre Dama B6 Y se está amenazando Caballo por F3 Pero Rayabob Va por todo Sacrifica de una La calidad Y se arma un incendio En el tablero Y Dama H2 Bueno Se está viniendo Dama por H5 Y Torre H1 La noche Digamos Juegan las negras La jugada más difícil Para mí De la partida Una de las Más difíciles De casi De la historia Del dragón Les deseo suerte De la historia Mientras ustedes piensan Les voy a dejar una pauta Porque se está viniendo La noche Aquel que está entrando En pánico de negras Que no Que no cunda el pánico Recuerden que yo Les dije que esta jugada Era difícil de explicar Pero que muchas Posiciones en concreto Te salva la vida ¿Y caballo por F3? Bien Caballo por F3 Es posible Es posible Es peligrosa Pero es posible Después de caballo por F3 Conectando la torre Viene Caballo por F3 Peón por F3 Dama por H5 Y el ataque blanco La verdad es fuerte Muy fuerte De hecho Tiene una única jugada Para no perder A ver si encuentran En el milagro Es un auténtico milagro Porque piense que Se está viniendo Dama por F7 Está este alfil acá Que no puede ser bloqueado Tiene una jugada Que medio que Pensás que ganás Opa E6 E6 El milagro Hermosa ¿No? Divina Y esta te salva la partida ¿No? Si alfil por D8 Llegué a bloquear el alfil Torre por H5 Recursos Por orden de la morra Hay que tener fe Pero ojo Que no es tan fácil La vida Porque Caballo de 5 No podés comer de peón Porque tenés la dama En el aire De hecho Para mí es un auténtico Milagro que no pierda El negro acá Porque está todo abierto Y Hasta es injusto Que no pierda Miren lo que digo Tienen algo de estético Muy bello Estos cruces de golpes Del dragón Que no ocurren En otras aperturas Parecen dos boxeadores Que Tiran Sus mejores golpes Todo el tiempo Yo la que veo Que me parece Aguanta Es alfil F6 Me parece una locura Alfil F6 Me parece que El problema que tenés Es Si alfil por F6 Porque te estoy haciendo No llegás a comer En D5 Claro 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 Porque después me comés Con Jax Yo estaba pensando Caballo Por Alfil Por Alfil Y quedabas Igual F6 directo F6 directo Si Bien Pero F6 Yo te voy a decir Que es buena ¿Les parece una jugada Fácil de hacer En esta posición? Es como No Ni loco Me tapo los ojos Y no quiero ver La voy a hacer F6 Bien Y después De alfil H6 Lo que habilita F6 Y gracias a esta torre De nuevo Es que tengo Torre 7 Y la posición Se sostiene De milagro De milagro Está al límite Pero se sostiene Si caballo pone 7 Jaque La dama por La dama está tocada Y no me pegan mate Porque la torre Va a G5 Digamos Como en H6 Y pongo la torre G5 Esta torre baila Y pasó Ocurrió lo que dije Que podía llegar a pasar Que bailó y la defensa Pero es al límite Rayabó calculó esto Tenía algunas ideas más Pero contra dama H2 Carson encuentra Una secuencia Brillante Brillante Pero brillante De otro planeta De otra galaxia Cada jugada que hace Parece que va a fallar Y él encuentra La manera táctica De hacer la fusión Yo voy a hacer La primera jugada Y los invito A que encuentren En vez de hacer caballo Por F3 Hace caballo G6 Que es una jugada lógica Porque pasa el caballo A la defensa Del enroque Porque la torre Ataca al alfil Pero el problema Yo cuando veo Las posiciones Digo Y a dama por H5 ¿Qué hace? Porque me está amenazando Por G6 Antes G6 Funcionaba Porque Pasaba esto Pero ahora creo Que caballo F5 Es terrible Me cruzan Todas las piezas Porque el alfil Me queda tocando La dama Se viene Torre H1 Entonces vuelvo A esta posición ¿Qué hace? Si habrá colgado Dama por H5 Y tuvo suerte O calculó Todo como Fenomenalmente ¿Con qué jugada Salva la posición En el lente? Hay F8 Es muy triste Y no es la No es la ideal No es la ideal Pero la vemos Es que el rey En F8 No está En principio Lo que te puedo decir No está más seguro Que en G8 Porque imaginate Que ahora Por ahí hay jugadas fuertes ¿No? Pero imaginate Que me comen Se me está viniendo Torre F1 ¿No? No No tiene Me pregunto ¿No? Dama a 5 Bien Ese es el milagro Que encuentra Carse Pero no es No es solo Dama a 5 Es la secuencia Caballo G6 Dama por H5 Dama a 5 Y la pregunta Ahí Gabriel es ¿Y a dama por G6 ¿Qué haces? Porque esa es la magia ¿No? Encontrar ¿Qué haces a dama por G6? Bueno Pará Vamos de a una Vamos de a una No te presiono Se entiende Dama a 5 Lo que hace Fortalecer la clavada Contra el alfil Sale De los temas Y parece que está En tiempo De poder hacer E6 Y bloquear el alfil Y defender todo Pero el gran problema Es que dama a 5 Dama por G6 ¿No? Y ahí ¿Qué inventamos? Es que me parece que ahí Nos estarían recuperando Por la calidad de la pieza Y aparte Podría sacar el alfil comiendo ¿No? O peor todavía Para darme mate ¿No? Fíjese una jugada No hay tiempo No hay tiempo No hay tiempo Para Dejo esta posición ¿No? Desde acá La dejo una jugada La torre por G5 La torre por G5 El problema El problema de esa jugada Es que viene Dama por F7 Y a rey huye Torre mate ¿Sí? Vuelvo a la posición De dama a 5 La clave está En defender F7 Con algún recurso Sí Pero aparte Me comieron ¿Qué pasa con Sí ¿Qué pasa con Caballo H8? No Pero es a dama Por G6 A dama por G6 Dejo marcada Lo que pasa es que Quiero que la vean de antes ¿Qué hago a dama Por G6? No, porque ahora va a jugar Dama por G6 ¿Hay caballo G8? No, ya perdiste el caballo No perdiste Te hacen dama por G6 acá Ah, perdón Perdón Que no es buena Por eso tiene signo de pregunta Pero ¿Por qué no es buena? Claro, este muchacho Piensa como un módulo Aparte Yo quiero decirles algo Nosotros estamos pasando La variante Carse la ve desde acá Cuando hace caballo G6 Y ve que le van a hacer Dama por G6 Bien ¿Cuál dice la dama por G6? Alfil E6 Alfil E6 Alfil E6 también colapsa Sigue clavándose Y dama por ¿Qué hace Carse Contra dama por G6? Van a ver que es una respuesta Divertida Como Pancho por Zucas ¿Y D5 simplemente? No Mejoremos esa versión Mejoremos Está bien la idea De bloquear al alfil Porque aparte Si vos bloqueás el alfil Atacá la dama ¿No? ¿Se entiende lo que digo? Si vos bloqueás al alfil Atacá la dama Pero hagámoslo Sin destruir esto Tan lindo que armamos Eh... Torre de 5 Entonces Bien 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 Dama por La fría E6 Deja la dama tocada Bloquea al alfil Ya no hay dama por F7 Y le dice Simplemente a la otra Te voy a comer esta ¿Cómo? Claro Y toca el alfil negro Recupera Recupera pieza Y le va a ganar la pieza Y encima la torre pasa a la defensa Y se termina la partida ¿No? Pero E6 es una jugada Con una tranquilidad ¿No? Estás en el medio De la caída de las bombas De las balas Y vos Pasás caminando Por el medio Eso es la variante De atrás de corrido Caballo G6 Rayabó con optimismo Calculo que hace dama por Dama 5 Le toca al alfil Y acá entras en crisis ¿No? Porque si dama por G6 Es 6 Y estás perdido Estás perdido Porque Te van a comer Se te van a quedar Con calidad de más Ya no vas a poder atacar Porque no tenés piezas La torre está defendiendo La dama te queda encerrada Y encima el peón Te va a coronar ¿No? Triste Bien Rayabó hace El intento por Salvar la partida Y mantiene El alfil defendido Con Con F4 Reanuda El ataque Sobre el caballo G6 Reanuda El ataque Sobre el caballo G6 Si Checho ¿Quiere decir algo? ¿Puede ser? ¿O fue un accidente? Una levantada de manos Por eso Ah, perfecto Perfecto Saludos Abrazo Bien Después de F4 Reanuda todo el ataque Carson tiene calidad de más Se comió el peón Se comió el material Está tratando de aguantar Los tiros de Rayabó Todavía A ver El ataque sigue siendo peligrosísimo Peligrosísimo ¿Cómo juega el negro ahora? Hay que aguantar un tiro más Si pasamos la tormenta Torre por C3 ¿No junca? Bien Torre por C3 Puede funcionar como antes De hecho funciona bien Pero Rayabó Ahí tiene un recurso Que puede andar Primero A daba por G6 Viene daba por alfil Y te come la dama Pero Rayabó Tiene este recurso acá Y se enturbia la partida La verdad Porque Me quedó medio pelado El rey ¿Sí? Viene daba por G6 Está bien igual Tener en cuenta La idea del sacrificio Siempre Después Una cosa es tener la idea Y otra cosa es ser concreto Ojo con eso Tampoco Cuando la jueguen Vayan sacrificando todo el tiempo Porque a veces falla Digamos Y hay que tenerlo más o menos Analizar un poco también ¿Sí? Eso Lo tengan en cuenta Para cuando jueguen C8 Torre C8 Ojo Ojo que Cuando hizo F4 Les recuerdo que reanudó La amenaza A dama por Dama por esa amenaza Porque si yo hago acá Antes yo Hacía E6 Y este quedaba tocado Pero si ahora hago E6 Me sacan la dama Y me comieron pies Así Ojo con eso Reanudó la amenaza Obviamente es muy difícil Estamos aguantando Un ataque terrible Pero nos ganamos Una calidad y un peón Siempre es bueno comer cosas Porque las podemos devolver Antes no funcionaba Porque podía abrir La columna F Pero ahora quizás Rey F8 Sí funciona A ver Rey F8 Me da un poco de miedo El mismo tema Este ¿No? Me da un poco de miedo El mismo tema Que antes Acá Este tema Me da un poco de miedo Porque creo que Incluso es otra amenaza Que está Como ven No es fácil defender Es más fácil Atacar que defender El problema es que Cuando el jugador De ataque Encuentra un buen defensor Se le complica Por eso a Tal Le iba muy mal Con Korchnoy Por ejemplo Que le comía las cosas Y después le defendía Todo Se le abroquelaba Y le ganaba Las partidas Y si directamente Decide esto Te como acá Porque ese alfil Me molesta Si cambia la dama No tenés chance Porque es un final Con peón de menos Y ahora cierro Con una jugada tranquila Bloqueo tu alfil Y acá Y acá es donde Más o menos Se clarifica La situación Ya no hay chance De ataque Para el blanco Porque A ver Se quedó solo Con un peón de más Se quedó solo Con un peón de más Que de hecho Lo puede recuperar Y quedar iguales De material Pero el negro Se quedó con el par De alfiles Ya no hay chance De atacar Porque El peón bloquea El propio ataque Y en la H Con este alfil En G7 No vas a armarte nunca Ahora el negro Tiene Una perspectiva hermosa A largo plazo Con su alfil Pone la dama En la casilla De 5 Y puede estar intentando Jugar los finales La torre hace 8 Y la conclusión Es que todo falló Para el blanco El ataque fue parado Y lo que suele Suceder es que Cuando te paran El ataque Te quedás lleno De debilidades Este alfil Es una mala pieza Este caballo No tiene salto Saludos Por lo tanto Rayabob decide Tirar la moneda al aire El final de la partida Es un poco De lo que haría Cualquier jugador Desesperado Decide bueno Mi ataque falló Con Carson Probablemente En los finales No tenga chance Porque tengo mucha Este peón está débil El caballo Se pone en el 5 Y es una pieza Inamovible Entonces dice bueno Metir un blue Trato de atacarlo Con el pecho Como se dice a veces Y meto caballo F5 Y meto caballo F5 El problema es que bueno Carson ese día Estaba bastante inspirado Y encontró También El último gran recurso O no tan complicado Que es comer Dejarse meter Dama por G6 Y hacer La sencillita Alfil Como conclusión De esta variante El negro El blanco No tiene elecciones Muy triste Porque Le están tocando A la dama Perdón Se me fue la flechita Y si quiere forzar El cambio de alfiles Para escapar Con la dama Tiene que afrontar Un final tristísimo De mínima tristísimo Porque quizás Hasta pierde Fíjense que La torre pasa A la defensa Perdón Como mínimo Tiene un final Muy triste Porque se quedó El peón G libre O incluso Creo que puede perder Por ataque Después de dama Jaque Rey a 1 Y dama de 3 La partida Termina alfil E6 Dama H5 F por E4 Y la posición Objetivamente Está perdida Le comió todo No quedan Piezas para atacar Le quedaron lejos Por más que Hago Torre H1 Y dama H7 Rey F8 Y el alfil Defiende todo Encima Bueno En apuro de tiempo Se le complicó Se le complicó La partida Yo voy a cortar En más o menos 2 o 3 jugadas Después si quieren La terminan De ver completa Pero más o menos Está definida El último La frutillita El postre De Carson Para tirar la calidad Sobre el tablero Fue que a torre F1 En esta posición Obviamente Ya se le están yendo Los peones Está totalmente desbordado ¿No? Ray a vos Pero la frutillita Del postre Que a torre F1 Que por lo menos Ray a vos dice Bueno Antes de Voy a intentar tirar Un alfil por Y un dama F7 O un torre por F7 O un torre por F7 ¿No? Porque después Alfil por Dama por Carson Cárcel le dice Bueno Está bien Acé torre por F7 Y a torre por F7 Bueno Hizo alfil por B3 Pero el concepto es Devuelvo algo Para simplificar ¿No? Torre F8 El rey está mate abajo Podría haber sido Más clara Que la que hizo Y después del cambio Ya no te queda Ninguna pieza Y los peones En la partida Hizo algo similar Se dejó hacer Torre por F7 Hizo alfil por B3 A por B3 Y G3 Con la torre en séptima Y todo No hay muchas amenazas Y terminó Terminó ganando Con En una obra de arte De la defensa Con los peones libres ¿Sí? No la muestro hasta el final Porque se extendió bastante Porque bueno Llegó el apuro de tiempo Ray a vos En un momento Tiene tablas Incluso porque Carson cuelga Esas cosas que pasan Cuando viene el apuro de tiempo De una partida Que gastaron mucho tiempo Porque fue muy complicada Pero objetivamente Tendría que haber ganado Tres o cuatro jugadas Después coronando Se colgó un truquito Bien Como para ir cerrando Yo dejé dos problemas Que después Diego Se los comparte Este es un problema Donde el negro Está en una posición Que parece Desesperada Porque le están dando mate De varias maneras Si quieren Lo intentan hacer Le están dando mate Con caballo Por F7 E7 Rey H8 Y dama F6 Mate Y lo que deberían encontrar Es después de torre Por C2 Rey B1 Si puede hacer algo Acá el negro Que no sea rendirse Tiene calidad de más Tiene material de más El concepto es el mismo Devolver algo Y tratar de defenderse Porque la posición es crítica Y el otro problema También es una posición Donde está al horno El negro Porque le están metiendo F5 Le están metiendo Torre H3 Después de F5 Y también deberían Encontrar la manera De salvar la posición Son posiciones límites Para el negro Yo propongo Como posición Para empezar El temático Para ir cerrando Los conceptos La de H5 Perdón La posición de H5 Caballo E5 H5 Enroque Caballo E5 Me parece una sana posición Para empezar Bueno De mi parte Espero que les haya gustado La partida Para mí es una de mis partidas Favoritas de Cárcez Porque se muestra Se pone del lado Del dragón Que muchas veces se critica Porque es fácil de atacarla Y dice bueno A ver si es tan fácil Cuando se defienden Como Cárcez A ver si es tan fácil Darles mate Muy linda Muy linda la partida Les iba a dar la palabra Si quieren decir algo Para cerrar A mí me gustó mucho Es una partida De las que pongo En el top de Cárcez Muy buena Y muy buena Toda la explicación De las ramificaciones Y variantes O sea De hecho Vivimos solo una partida Y Fue súper claro Los conceptos Porque acá Variantes Es un variante Bien bueno Es más tan muy buena Que cada variante Tiene trucos tácticos Ni siquiera Exacto Muchas veces A veces Nos pasa que miramos 10, 15 partidas Y nos hace un matete terrible Y a veces mirar una Pero de jugadores muy buenos Y ver lo que sucede Pero también lo que no sucede Intentar descubrir por qué Nos deja conceptos Más claros Quizás Que ver muchas Son estilos De De cómo procesar La información Si es que todo el tiempo El negro Tiene que decir Qué pasa si alfil H6 Qué pasa si alfil H4 Si no tenés una buena respuesta Ahí estás en el horno Bueno Si quieren comentar Preguntar algo Si no Aprovechen Aprovechen Los últimos minutos Para las consultas Consultas técnicas Es el momento Otra recomendación Que les dejo Tener un jugador referente Cuando ven partidas No ver de todo el mundo Sino decir Carcen juega bien El dragón Vamos a ver de Carcen Yo sé que Ponemos la vara Muy arriba Pero sabemos que Estamos viendo Calidad Ahí Yo tengo una pregunta Mario vos quizás O los profes Que están Porque siguen más También todo el desarrollo Estuvieron jugando Estos módulos Viste Lila Todos esos Siempre juegan Con aperturas temáticas Los últimos torneos De este torneo De computadoras ¿Sabés si jugaron El dragón? Porque siempre encuentran Variantes nuevas Yo no recuerdo Haber visto Por ahí lo juegan Pero yo no recuerdo Haber visto Ningún dragón Entre los módulos Si recuerdo Gamitos de Rey Por ejemplo Catalanas Pero no recuerdo Puede ser Pero no recuerdo Porque los programan Para jugar A veces Aperturas específicas Y de ahí siguen después Bueno después Lo voy a buscar Quizás se encuentre algo La verdad que me mataste No te puedo responder Habría que chequearlo Bueno después Yo si encuentro algo Lo publico ahí En el grupito nuestro Dale Con respecto al problema Con respecto al problema Este que dejaste Sí No me queda claro Perdón No veo si Está claro Quién juega Juegan blancas Hacen caballo Por E7 Y ahí hay que responder Después si quieren Lo anoto mejor En este problema Así lo dejo claro La posición En los dos problemas Juegan en la negra El concepto es este Después por ahí Se lo paso a Diego Para que lo Lo explique mejor El tema es este En las dos posiciones Juega el negro Sí Y son dos posiciones Al límite Con amenazas terribles De hecho Después de caballo Saludos Después de caballo Por E7 No hay jugada O sea Es mate en dos Si yo hago cualquiera Por eso Por eso No entendía Si había jugado el blanco Por eso No había jugado En los dos Juegan al negro Y parece que pierden De hecho son partidas Que perdió el negro Los dos ejercicios Y que ustedes Van a tener que mejorarlas Y yo lo que digo es Después de tome Por Rey B1 Aunque parezca mentira Todavía hay salvación Aunque parezca mentira Porque hay muchas amenazas Pero hay salvación ¿Sí? Y en el otro Pasa lo mismo Juegan a la negra La posición parece espantosa Porque dejé marcado Me hacen F5 Y Torre H3 Y se acabó Digamos Pero todavía hay salvación También ¿Sí? Esos son los dos ejercicios Después se lo puedo pasar A Diego mejor explicado ¿Sí? Porque la idea La vemos en clase No llegamos Sería como para entrenar Los recursos defensivos Un poco más Para Subo la vara Van a ser re difíciles Los ejercicios No me maten Pero cada vez Subo la vara De encontrar recursos Más difíciles Que hasta la posición Más fea Todavía Podemos tirar Un par de piñas Digamos Por decirlo En Curlesco Muy bien Bueno Qué buenísima la clase Me encantó Bueno Me alegro Que se hayan divertido Con 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 esto Por Aleja Si juegan con Carce No traten de atacarlo A los golpes Porque no funciona Yo si tengo las netas Acá sufro siempre A ver Es muy difícil Defendernos A mí también Han ganado ¿Cómo? Él sufre No le hagas caso Él sufre jugando Con lo Can Así que imaginate Claro Es sufrido Yo le muestro Una partida de Carcen Y decimos Qué lindo Qué fácil Y no Bueno Y son mil jugadas Que son todas Pasás con la copa Y primera opción Primera opción Primera opción Primera opción Cuando bajamos el nivel Ya empieza a ser más difícil Defenderse Lo que está claro Es que son todas líneas Muy al límite Que cualquier moco Que te manda Lo pagás carísimo No perdés No hay chance De eso Es por eso No hay tutía Bueno A los que les gusta La cornisa Es la defensa A mí en un tiempo Me gustaba Después me aburguese Pero tengo gratos Recuerdos del dragón He ganado partidas Aguantando Que me han dejado Miren Les voy a contar una Que no voy a mostrar Partidas mías Sabiendo de cárcel Pero una vez Mi rey Terminó una 8 Y gané Escapando de los tiros Por F8 F8 De 7 Se siente Se acomoda Y gané Una partida Que recuerdo Con gratitud Bueno Mario Genial la clase Felicitaciones Y muchas gracias Por la ilustración Y los conocimientos Muy claros Que supiste transmitir También gracias A todos Por sumarse Y escuchar al maestro Cualquier consulta Que quieran seguir haciendo Me la pueden Después llegar a mí De que yo se la transmito A Mario Que él va a saber mejor La respuesta que yo Obvio Y bueno Mañana los esperamos A jugar Una posición Doble filo 7 más 3 Capaz amerita Hasta 10 minutos Por lo menos Más tiempo Pero bueno Prepárense Prepárense Para la guerra ¿Hay premio A mejor partida Diego? Se podría hacer Sí Tal cual Mejor partida O mejor recurso Mejor definición Sí Se puede hacer Mejor gol Mejor atajada Mejor ataque Mejor defensa Y Después Mario va a complementar El estudio Con algunas Partidas complementarias Y yo Se lo voy a difundir Así Ya mañana Antes de jugar Lo pueden repasar Bárbaro Así que Bueno Gracias nuevamente a todos Y genial Mario Muchas gracias Y esperamos Tenerte de vuelta Digamos Con otra Magistral clase Como esta Dale Perfecto Bueno Gracias por escucharme Y Yo Les dejo un saludo grande Y les deseo Mucha suerte Dragonian Muchas gracias Hasta luego Muchas gracias